En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo obtener buenos resultados con cualquier escáner 3D Así que si realmente te interesa este vídeo y por qué coño tengo esta pinta, quedaos que comenzamos Bienvenidos un día más, joder no te rías que no puedo Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión Y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar a cómo sacarle el máximo partido a vuestros escáneres 3D Para que podáis escanear con mayor calidad Que la verdad vais a ver ahora en este vídeo que para mí es el escáner que todos los que he probado es el mejor de lejos A nivel de calidad, a nivel de funcionamiento y demás Y la verdad que funciona muy pero que muy bien y de hecho para mí me parece el escáner que hay que comprar Pero bueno, como sé que con esta pinta no tengo mucha credibilidad, me cambio y continuamos Qué curioso, ¿no? Tengo de repente un poco la barba más larga, hay otra luz y demás Pero bueno, eso es lo de menos El objetivo de este vídeo es enseñaros los trucos que he utilizado yo Para poder mejorar mis resultados con un escáner 3D Aclarar que esos consejos van a servir para cualquier escáner 3D Aunque nosotros en este lo hayamos focalizado en el Creality Leeser Os voy a ir contando paso a paso lo que he ido haciendo y las conclusiones finales Que he sacado acerca de los distintos experimentos que he hecho en este vídeo Dar las gracias por cierto a todos los suscriptores y suscriptoras que visteis el vídeo del escáner Revopoint Enlace aquí, donde en la descripción del mismo, en los comentarios Me decíais un montón de consejos sobre cómo mejorar las calidades de escaneo Qué cosas se podían hacer y demás Y oye, se agradece mucho porque al final somos comunidad Y muchas de las cosas que vosotros nos decís en comentarios las leemos, las filtramos Y las utilizamos para generar nuevo contenido O sea que desde aquí os quería dar las gracias Madre mía, qué sueño Es que a ver, hoy es domingo, hoy publico el vídeo porque voy un poco petado Tengo un poco de sueño Pero va a salir bien Bien, en este caso lo que es el Creality Leeser Me parece que es un escáner brutal en cuanto a lo que es desde su presentación Que nos viene con un maletín todo súper ordenado y demás La verdad que me has flipado bastante Y como un escáner 3D al final lo que tenemos que hacer es conectarlo Tanto a la toma de corriente como por USB al ordenador En este caso la toma de corriente tiene que ser un enchufe normal Si es verdad que tiene un, digamos un cable muy largo Por si queremos escanear piezas grandes Que si en algún momento necesitamos escanear algo mucho más grande Pues hombre, tendremos que tirar algún tipo de alargador y demás Y así como única pega, aparte de esta le pondría que tiene un ventilador incorporado En el propio escáner que hace un poquito de ruido Son dos puntos así que tenéis que tener en cuenta como negativos de este escáner Pero por el punto, por el lado positivo Este escáner, vamos, de todos los que he probado Es el que mayor resolución tiene Me ha flipado mucho Ya os digo, tampoco es que haya probado yo todos los escáneres del mundo Pero me ha flipado mucho que por el precio que estamos hablando La resolución que saca es bastante flipante, vais a ver ahora Yo estoy utilizando este Baby Yoda Funko Que utilicé también con el escáner Pop Row Point Porque así me sirve un poquito como objeto de comparación De ver un poquito las diferencias que hay entre distintos escáneres Y ya vais a ver a continuación que es bastante flipante Y aquí una cosa que hace muy bien este escáner Más que el escáner en sí Es también el software que tiene Y es que nos permite escanear en distintas posiciones Para después fusionar esos escaneos en una única pieza Así pues podéis coger las distintas perspectivas del objeto Puesto que de una sola es muy difícil pillarlo todo Y al final nos genera una nube de puntos Que convertimos en una malla Y el propio software nos permite un poquito retocar cosas, ¿vale? Sí que os aconsejo que utilicéis Mesh Mixer como software de apoyo Porque cualquier malla que saquemos Por muy bien hecha que esté Siempre va a necesitar un poquito de tratamiento en Mesh Mixer Para arreglar alguna parte, alguna partición, etcétera, etcétera Luego lo que hago es imprimirla Para ver, oye, un poquito la resolución que ha sacado el objeto Y lo que es el resultado de la pieza Es bastante chulo Pero claro, al final digo, joder La verdad que es bastante aparente Si lo comparo con el Funko no está nada mal y demás Aquí veréis que, por ejemplo, la base, lo que es la peana No la ha sacado Puesto que además la peana es negro brillante Y sí que los ojos del Baby Yoda Los he intentado arreglar un poquito con Mesh Mixer Pero no los termina de pillar del todo bien Vuelvo a repetir Al final son partes negras Y las partes negras, los escáneres, se suelen enrollar un poco más Cosa que voy a enseñar ahora cómo arreglar Pero bien, lo que es la resolución En comparación, por ejemplo, con el Revopoint Lo vais a ver ahora en pantalla Y es que la pieza dorada la he sacado con el Creality Y la pieza verde la saqué en su día con el Revopoint 1 Y es acojonante Y perdón, pero es que es tal cual Si nos fijamos en las arrugas de la cabeza En los ojos En lo que viene siendo un poco la ropa del Baby Yoda Claramente es que se ve face to face Como aquí el Creality Lizard Saca pecho de una manera bestial Y es que al final cuestan lo mismo estos dos escáneres Y me ha gustado mucho la resolución que saca el Lizard Sí que a lo mejor no es tan portable como el Revopoint Pero joder, a mí lo que me importa es sacar buenos resultados al final de escaneo Entonces, joder, aquí se ha notado y mucho la resolución Vale, ya hay tanto ruido comercial, hombre Y empieza a comentarnos conclusiones para poder mejorar los escaneos Bien, esto al final sirve como punto de partida Que hemos obtenido Y un poquito que veamos qué es lo que hay Bien, como estamos viendo Como os he comentado Las partes negras y sobre todo las partes brillantes Cosa que ya sabíamos Cualquier escáner 3D le cuesta pillarlas Al final pensar que los escáneres se manejan por imágenes, luces Y claro, las partes negras y las partes brillantes o transparentes En esos aspectos dan problemas Entonces, ¿se puede mejorar? Sí Vaya sueño Para eso hago una primera prueba Y es que cuando yo probé el escáner Pop Revopoint Para escanearme a mí Al final el mejor resultado que tuve fue escaneándome casi a oscuras Porque ahí es cuando menos brillo sabía Y para detectarme un poco la barba y demás Tuvo menos problemas He probado hacer eso con el Funko Y una mierda O sea, no ha pillado nada Pero nada de nada Primera conclusión Hace falta luz Qué sorpresa A ver, y con esto no hace falta que tengamos un estudio de fotografía súper profesional Yo la mayoría de escáneres que vais a ver que he hecho en este vídeo Lo he hecho con la luz ambiental de aquí de mi estudio Y ni siquiera lo he hecho de día que entra un montón de luz Lo he hecho más bien de noche Con las luces que tenemos en el techo Y tampoco me he roto mucho la cabeza He utilizado de vez en cuando un poco el aro de luz Para ver si había un poco de diferencia Pero ya os digo que a la práctica no ha habido demasiada Con que tengamos una iluminación Digamos, lo más uniforme posible Y no haya muchas luces y sombras Con eso tendríamos una... Digamos, un aspecto lumínico suficiente Aspecto lumínico Segunda prueba que he hecho Y ha sido en este caso Utilizar el típico escáner para impresiones en 3D Vale, esto de aquí son productos que ya existen Que son sprays para pulverizar nuestras piezas La idea de esto es que nosotros vamos a pulverizar este spray sobre nuestras piezas Y pasados 5 minutos Se nos va a crear una superficie como blanca mate La cual es perfecta para que capte nuestro escáner Yo después de dar este acabado en el Baby Yoda Lo escaneé en 3 posiciones Y el acabado es brutal Espectacular el resultado que da La diferencia es muy pero que muy guapa Ya de entrada la base la ha pillado Los ojos están mucho mejor definidos Las galletas, todo Y pensad que es que este escáner Esta pieza que me ha generado Casi no ha tenido post tratamiento en mes mixer Lo único pues el cuello Que sí que es verdad que los Funkos como final tienen muy poco cuello Pues ahí tengo que intentar inventar un poco No me juzguéis por cómo manejo mes mixer Porque al final tampoco es que sea un gran experto He intentado hacer ahí un poquito el apaño Y joder, la verdad que el resultado es muy pero que muy bueno Y muy prometedor ¡Uh! ¡Uh! ¡Cisar! ¡Cisar! Pero una cosa Si tu pieza se te queda blanca ¿Cómo la limpias? Por suerte este spray se quita muy fácil Y yo he utilizado toallitas húmedas de la de Mercadona Mercadona no me patrocina Y joder, se quita muy muy bien También he probado a darle un poquito de agua Con un poquito de spray así en un pulverizador Y oye, funciona muy bien Y se quita muy pero que muy fácil Bien, digamos que este spray al menos para mi pieza de test El Baby Yoda ha funcionado ¡All right! Una de las piezas que intenté escanear en su día Fue este pequeño Tesla de Hot Wheels Que al final es una pieza tanto pequeña Como con brillos y partes transparentes O sea que para hacer una prueba de este estilo es perfecta En este caso le he aplicado una capa de spray Tanto por arriba como por la parte de abajo Y le he hecho dos escaneos Uno normal y otro boca abajo para que pille la base Y la verdad que saca un resultado bastante bastante guapo Y a ver, con una definición aceptable No penséis que por el precio que cuesta este escáner Va a sacar una definición súper de micras y tal Pero chacho, la verdad que es que tengo familia canaria Entonces a veces el chacho me sale Ha sacado las líneas por ejemplo del techo, del capó Se distingue hasta la parte de la matrícula Joder, está bastante bien Si además somos bastante diestros luego A la hora de procesar mallas con mesmixer, zeta brass, blender O cualquiera de estos Seríamos capaces de sacarle todavía mucho más detalle Entonces claro, para dejarla fina y demás Aquí habría que tratarla bastante Y es que es una cosa que quiero que cale bien Con el tema del escaneado 3D Que hay una fase posterior al escaneado De tratamiento de malla Que hay que hacer sí o sí Para que nos queden las piezas bien Yo aquí le he dado lo justo Para que se pudieran imprimir bien Del palo, pues oye Dejar un poquito más plana las ruedas Para que puedan apoyar bien y tal Pero poco más Claro, aquí había que hacer una cuarta prueba Que era Objetos metálicos Pero qué pasa con objetos metálicos Y con objetos metálicos Me refiero a todos aquellos que pueden tener Suficies tipo de aluminio O cosas así que pues también de vez en cuando Nos interesa escanear Yo esto por ejemplo Lo intenté una vez con mi cámara La que estoy utilizando para grabar estos vídeos Y también pues lo mismo Aunque tiene un brillo como más satinado Más metálico Tampoco le dejaba al escáner Pillarlo muy bien No iba a ser tan imbécil Como para coger mi cámara Que cuesta una pasta Y que además es mi herramienta principal de trabajo Para echarle el spray Y luego tener que andar limpiándolo Y a ver si se me fastidia la electrónica La verdad, no lo sé Lo que he preferido en este caso Es coger un motor NEMA Que tenía cascado Que tengo por aquí simplemente como referencia Cuando en mi academia online A lo mejor explico alguna cosa En tutoriales en directo Que por cierto Si os interesa nuestra academia online Ahora mismo está el 15% de descuento Por el Black Friday Aquí abajo en la descripción Y en este caso El motor NEMA Tiene pues es perfecto Porque tiene esta superficie Ya os digo Como brillante Pulida Además también tienen Como metal en negro O sea que es una Es una pieza perfecta para esto Y he hecho pues lo mismo Le he pulverizado un poco de spray He dejado que seque 5 minutos Y a los 5 minutos de escaneado Yo os tengo que reconocer Que aquí he pecado un poco En este vídeo De utilizar capas demasiado gruesas De spray Con una capa ligera Va más que de sobra No hace falta que gastéis Tantísimo Tantísimo producto para esto Y la verdad Que mola mucho El resultado que saca Es muy pero que muy Fidedigno En cuanto a Yo pensar que la malla Que estáis viendo ahora en pantalla No la he escalado La he sacado exactamente Al mismo tamaño Que me ha sacado Lo que viene siendo la malla Y joder Detecta bastante bien Los puntos de los tornillos Donde está el eje Que va luego al motor La base también La base quizás Es un poco el peor punto Que ha sacado Junto con los conectores Puesto que al final Pues a ver Estamos hablando Que es un escáner Que cuesta 600 euros Que aunque sea una pasta Pues no es el escáner Más preciso del mundo Pero lo pilla bastante bien E insisto Si somos bastante diestros Con programas de edición de mallas Podríamos hacer cosas muy chulas Con los resultados de este escáner La verdad que los resultados Estaban siendo muy buenos Y quería aumentar un poco La escala de lo que estaba escaneando Y quise hacer Una quinta prueba En este caso Un pulverizador Un spray Que a ver Es una pieza totalmente transparente Y más grande Si que es verdad Que el objeto El Hot Wheels Que he escaneado antes Tenía partes transparentes Pero es que esta pieza En su mayoría Es transparente Sobre todo la parte de abajo Y también me interesaba ver Que tal pillaba Los mecanismos De la parte de arriba A ver No vamos a ver en detalle Como funciona El mecanismo hidráulico Del pulverizador Pero si que vamos a ver un poco Pues aunque sea Si pilla bien Lo que es el tamaño La resolución De como se ve por fuera Y además aquí Yo le he Y le hice una bolladura Al pulverizador por fuera Le hundí así un poco el dedo A ver que tal lo pillaba Luego lo metí en mesmixer Partí el objeto Para poder imprimirlo mejor Y el resultado es muy loco Porque se parece muchísimo Yo creo que de todos los que he hecho Este es el que más me gusta Puesto que es que La bolladura y todo No se lo ves Uno al lado de otro Y es que es un calco Me ha gustado muchísimo Lo que se puede hacer Con este escáner 3D Y con un poquito Pues de spray Para para escáner Yo pensaba que había un poquito De marketing Con el tema de los sprays Y tal Para nada La verdad que ha funcionado A las mil maravillas O sea que podríamos llegar A concluir Que el spray para escáner 3D Que hay bastantes Funcionan Cumple su función Y luego lo único El único pero Que tenéis que tener en cuenta Es no echar capas Demasiado tochas Y que luego pues Con un poquito de Pues ya os digo Un paño húmedo y demás Se puede quitar con facilidad ¡Uh! ¡Uh! ¡Cisar! ¡Cisar! La verdad que todo esto Que estás contando Es muy interesante Pero ¿Qué pasa si quieres escanear A una persona? ¿Le pulverizas con spray? Evidentemente No iba a pulverizarme Con un spray En toda la cara Bueno Más o menos lo he hecho Pero no es lo que parece O sí No sé Ahora os cuento Lo primero de todo ¿Qué es lo que he hecho? Pues escanearme ¿Vale? Escanearme normal A ver qué tal me pilla el escáner Y como cualquier escáner 3D Por mucho que a mí este me guste Y me parece la leche Las partes negras No la pilla Y claro Miradme Pelo negro Barba negra Pues parezco un pirata Que es que el escáner Todo lo que viene siendo Las partes negras de mi cara No las pilla Aquí muchos de vosotros Me aconsejasteis en el vídeo Del revopoint En los comentarios Que me podía cubrir De polvos de talco Lo cual es una buena idea Te hace lo mismo Que el spray Para escáner 3D Lo único que después Con polvos Lo cual no está mal Pero claro Me parecía que Se enguarrindongaba Todo mucho Y en otro De los comentarios Comentaba Que como sustituto De los polvos de talco Estaba el champú seco El champú seco Nos va a cundir algo menos Pero al final Es lo mismo Al final Esto es jabón Digamos Entonces Lo que haces es Pulverizártelo Y se te queda todo Pues blanco Que te cagas Y es que estaréis viendo Que es que parezco El fucking papá noel En estas imágenes Además que ahora se acerca A las épocas navideñas Pues ha sido muy cachondo Lo habéis visto en la intro La verdad que nos hemos Descojonado bastante En la oficina Viendo mi aspecto con esto Total Que una vez tenía Este aspecto tan cómico Hicimos la prueba A repetir El escaneado De mi cara Y el resultado Es espectacular Lo pilla todo Muy pero que muy bien A excepción un poco De la parte de arriba De mi pelo Que ahí se rayó Un poquito más Pero lo estaréis viendo En pantalla O sea Lo pilla todo Muy pero que muy bien Aclarar que esto Lo podéis comprar En cualquier supermercado Yo lo he comprado En el hiperusera Que tengo aquí al lado O sea que es que tampoco Es una cosa difícil de encontrar Si que vais a gastar Más champuse Con proporción Que de polvos de talco Pero es algo muy barato Que podéis encontrar Por dos euros En cualquier supermercado Ahora viendo Lo bien que había quedado El tema de mi cara escaneada Tenía que auto trolearme Un poco Para continuar Con la tradición De que cada vez que me escanee Hagamos algo gracioso Y en este caso He metido mi jepeto En un Oscar En lo que viene siendo El trofeo de los Oscars Le he metido directamente Aquí unas gafas Al revés En el mes mixer Y lo he impreso Y la verdad Que es muy Pero que muy cachondo El resultado Mola muchísimo Y también he aprovechado Ya que estábamos Para probar este dorado Que es uno de los colores Que estamos pensando sacar Dentro de la gama De colores de básico Que oye Me gustaría saber vuestra opinión ¿Os gusta este color dorado? Voy a dejar aquí abajo En la caja de los comentarios Un comentario destacado Y que me decís así Oye Si os gusta o no os gusta Ya os digo El resultado está guapísimo Y nos hemos reído muchísimo Y yo creo que es Sobre todo Esta clase de escáner Para lo que más sirven O donde yo le veo Más utilidad Para escanear personas Hacer cosas así como Personalizadas Meterlos en el cuerpo De un superhéroe Yo que sé Son cosas que están Muy guays Y que este escáner Y un poquito de conocimientos De tratamiento de mallas Te lo van a permitir Mira lo que bonito Ay bonito Conclusiones del vídeo La primera conclusión Lo... Sois la leche Porque la verdad Que todo esto Son cosas que yo había leído por ahí Pero que fue en vuestros comentarios Tanta gente comentando esto Que fue lo que me animó A hacer el vídeo Y la verdad Que funcionan los trucos Que me habéis dejado Lo del spray Para objetos pequeños Y demás Me ha parecido Vamos De 10 La verdad Que es que es un cambio bestial Lo único El único pero Que tengo yo ahí O la única incógnita Es si queréis escanear Temas de electrónica Que yo ahí La verdad No me he atrevido Tanto para piezas transparentes Como muy brillosas Funciona perfecto Para personas Para cosas más grandes El champú seco Me parece bestial Luego quitárselo Por cierto Que es una cosa Que no he aclarado Me lo quité con una toalla Tengo por aquí una toalla Y tal Me sacudí así un poquito El pelo y la barba Y ni medio problema O sea que no es una cosa Además que no es tóxica Que hablamos que al final Es champú Pero lo único que está Pues eso En formato spray O sea que Ya os digo No es nada tóxico Se te queda un buen olor Y oye Pues de vez en cuando Una vez al año Echarse aquí un poquito de jabón A todos nos viene bien Y como última conclusión Es que el Creality Lizard Me ha gustado Un huevo Desde su presentación Hasta su rendimiento Es un producto Muy pero que muy chulo Para mí es un producto Recomendado de Control 3D De todos los escáneres Que he probado Me ha parecido el mejor Sin duda A nivel sobre todo De resultados También os digo Pensad que aunque sea una pasta Los escáneres 3D Arrancan más o menos En estos precios Entre 500 y 600 euros Así que para mí Es un producto recomendado Control 3D totalmente ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado o no? Hacedme saber aquí debajo En la caja de los comentarios Y bueno pues oye También os iré leyendo Por si me dejáis más truquitos Y demás Para hacerlo en futuro Vídeos Y daros las gracias Y yo recuerdo Que por cada vídeo Que publicó Regaló una suscripción A mi academia online Que ahora mismo En este vídeo Estamos de descuentos En Black Friday Y con filamentos Con una academia Con todo Y lo estamos petando Y habrá a principio Aquí el ganador o ganadora Que además se llevará También incluirá En el regalo De la academia Que se lleve Acceso al nuevo curso De postprocesado Que vamos a sacar La semana que viene Con lo cual Estamos Estamos loquísimos Estamos que lo tiramos Todo por la casa Y los minutos finales De los vídeos Se lo quiero dedicar A mis suscriptores Y suscriptoras fieles Y quiero retomar Lo de mi colega Osquitar Y es que Este filamento De aquí Es uno de los que Estamos trabajando Este nuevo dorado Para la gama De básico Y os he dicho antes Que voy a dejar Un comentario destacado Donde me podéis decir Lo que opináis Si yo veo Que el apoyo Que recibe Uy que culito Si yo veo Que el apoyo Que recibe Este color Es mayoritariamente positivo Haremos todo lo posible Para sacarlo Antes del 25 de diciembre Lo cual es bastante ambicioso Yo creo que podemos Pero es un color Que he probado Funciona muy bien A mi me gusta mucho Pero os tiene que gustar A vosotros Que al final Pues oye Sois la gente Que al final Lo vais a pillar o no O sea que si os mola Nos ponemos ahora Manos a la obra Así Toda la carne del asador Y lo sacamos Antes del día 25 Así que nada mi gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que os podéis Suscribir en este botón De aquí Y que mi cara Me está tapando un vídeo Que podéis ir a ver Así que nos vemos A la próxima Chao gente